En el Reino Unido, la alta nobleza no solamente fue referente en los años de la Edad Media o la Edad Moderna, sino que estuvo al frente de la Revolución Burguesa formando una nueva élite de poder con la nueva burguesía y con los financieros. Eso permitió que dentro de la sociedad británica se mantuviera un espíritu profundamente elitista, es decir, que los temas de referencia, los temas realmente importantes, se dejaran en manos de esa élite que se formaba fundamentalmente en dos universidades, conocidas en Argoz como Oxbridge, es decir, la Suma de Oxford y de Cambridge. El hecho de que los servicios de inteligencia se nutriran de estos sectores, precisamente porque eran los más capaces, porque había más confianza en ellos, facilitó enormemente a la inteligencia soviética el infiltrarse y el durante muchísimo tiempo controlar tanto el devenir de la inteligencia británica como sobre todo el de su socio natural, la inteligencia norteamericana. El caso de Philby es realmente excepcional porque durante muchísimo tiempo, más de lo que el sentido común permitía considerar, estuvo al frente tanto de los servicios británicos como de hecho de la inteligencia soviética en el Reino Unido, protegiendo por lo tanto a sus infiltrados y denunciando a su propia gente, a los espías británicos y norteamericanos que estaban actuando en la zona de influencia soviética. Lo fundamental es que el Reino Unido tratará de tapar la magnitud del espionaje soviético para no dañar demasiado su propia imagen, la propia credibilidad de los servicios de inteligencia. Con el paso del tiempo nos encontramos un hecho interesante que es a la canciller Margaret Thatcher denunciar en los comunes la figura de Anthony Blunt como uno de los responsables. Sencillamente lo que hicieron fue traicionar a su país para ponerlo en manos de una dictadura brutal de vida histórica corta como fue la soviética.